en Teleantioquia nos emociona contarles que el programa del bazar ganó a mejor programa de impacto social en la nueva edición de los premios que se hizo en la ciudad de Bucaramanga anoche el ganador de impacto social es el bazar de Teleantioquia así fue como el bazar de Tele Antioquia recibió el premio Createi a mejor programa de impacto social un contenido audiovisual que se ha convertido en una vitrina para los emprendedores de diferentes sectores productivos de Antioquia lo hacemos con todo el corazón y esto va a los mil ochocientos emprendedores que han pasado por nuestro programa durante estos dos años y medio tan importante como cuidarnos durante la pandemia es la reactivación económica esa es una manera también de cuidar la vida reactivar la economía brindar oportunidades y unidos logramos ayudarnos unidos logramos que cerca de dos mil familias tuvieran una oportunidad en plena pandemia de vender sus productos la unidad definitivamente nos llena el corazón y la unidad definitivamente nos trae muchas alegrías porque tal y antioquía emocionan este certamen que premia los mejores contenidos audiovisuales culturales científicos y educativos de Iberoamérica se realizó por primera vez en Colombia en la ciudad de Bucaramanga muy felices por este reconocimiento pero eso no es todo otros programas como crearte en ingenio y alma caribe también recibieron premios y mención especial en el certamen que premia los mejores contenidos audiovisuales de Iberoamérica alma caribe es una producción audiovisual que tiene el caribe antioqueño y colombiano como eje cultural y en los premios create y recibió mención especial de mejor serie documental es emocionante porque de verdad que es la es la puerta como que se abre para para como crear más historias alrededor de esto para repartir las historias que tiene la serie y bueno que el alma caribe se sienta en toda toda Iberoamérica crear tiene ingenio es un viaje a los avances científicos o desarrollos tecnológicos que este programa de tele antioquia recibió premio a mejor programa educativo mejor programa educativo a crear tiene ingenio desde tele antioquia colombia son unos premios de un alcance muy grande cierto territorialmente hablando pues y ya ganárselo es como no como la cereza del pastel realmente en este momento todavía no me la creo me parece impresionante la premiación se realizó en la noche de ayer como distinción para el canal de los antioqueños siendo el certamen create y el que reconoce a los mejores contenidos audiovisuales grabarido en la noche de sus millones de datos de bios que sólo se salió en taiaquiladaş Gracias por ver el video.